¿Sentiste lo que es tener un vicio? 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 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 21, 21. Es ilusión, aunque me diga que me vaya no me voy Prefiero estar un día en un perdón Que tomar mi propia decisión Una vez, giro una vez De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De lunares de goroto Me provocan, duela el goroto Una vez, giro una vez De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De lunares de goroto Te contrasco, me quedo y me aguanto Viviendo en un pasión Cada vez en ciegos de salón Ruletas que giran como yo Perdido entre la tumba y el sol Tengo una depresión Me dice que me quede donde estoy En un círculo vicioso de dolor No crea la cura y el rencor Una vez, giro una vez De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De lunares de goroto Me provocan, duela el goroto Una vez, giro una vez De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De lunares de goroto De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De lunares de goroto De lunares de goroto Me provocan, duela el goroto De la vuelta a la esquina y dena Chef De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De la vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De lunares de goroto De cuento, unas horas que giran como yo En círculos y sólo me voy Perdido entre la tumba y el sol Me das ilusión Aunque me diga que me vaya no me voy Prefiero estar hundida en un perdón De tomar mi propia decisión Una vez, quiero una vez Vuelvo a la esquina y vuelvo otra vez De lunares, de boroto Me provocan tu largo roto Una vez, quiero una vez De una vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De lunares, de boroto Te complasco en mi piel y me agoto De una vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De una vuelta a la esquina y vuelvo otra vez De una vuelta a la esquina y vuelvo otra vez